Y ahora... Aquí ya está. ¿Dale? ¡No, Jorge! ¿Cuánto sabes? Dame toda mi plata. ¿Dale? ¿Cuánto sabes? Sí, vos tenías lales, ¿eh? Esa plata es mía, yo tenés un metro. Toda mi plata. No me van a volar acá. Amigos, no me van a volar aquí. Amigos, no me van a volar. ¡Ay, sí, yo lo voy a ver aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.